El siguiente programa es para todos. Hace algunos años se celebraba nuestro municipio, Mi Barrio es Alegre, un programa impulsado por Confernalco Antioquia y la Administración Municipal, en donde Aupan siempre estuvo presente. Hoy vamos a estar viendo apartados de lo que fue este evento en el año 2009 en la Avenida Medellín, exactamente en el sector La Plaza de Ferias. Bienvenidos a En Archivo, un espacio para recordar momentos y personajes que están guardados en el archivo del canal comunitario y que queremos compartir con ustedes nuestra comunidad. ¡Ay, nuestro amor se acabó! Conmigo un lado tomé otro que debo en baroca, loca, loca. ¡La caballota! ¡Nuestro amor se acabó! Yo celebro cantando, tú te quedas pensando, por mí sigues suspirando, ¡hey! Solo te paga, para que aprenda a respetar esta eva, lo que te toca va a ser candea, para esta reina que da una vela a ti. Ahora no llores, no quiero que me traigas flores, buena suerte y no se me ajores, que esta diva es de las mejores. ¡Nuestro amor se acabó! Tienen otro hombres martes, nunca olvidarán mi nombre. Con Calmona, con kosona, y vuelve adorando todas las gatas que yo veo sola. Me voy de barrio de mi casa más cualquier hora, vive tu vida que yo la mía no la cambio con la hoy. ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¡Quién es el que te pone a pensar! ¿Quién es el que te pone a pensar? ¡Quién es! ¡Suscríbete al canal! 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 la vida y yo para mí es primera vez que lo veo bueno qué opina el talento que tienen los jóvenes de esa comunidad muy bien tan tan bueno bueno la importancia de integrar la comunidad en esta en este evento cuál es la importancia que se distraigan todos los niños y las personas mayores bueno cuál es ese mensaje ya finalmente para todas las comunidades que hoy están reunidas en este sector que es muy buena hace cuánto no se realiza un evento en este sector para qué opina el talento de los jóvenes que están presentando en esta noche que tiene para decirle a las entidades que realizan este qué opina este evento que está realizando hoy no se programa muy bueno no se entretiene está muy bueno qué opina del talento de los jóvenes que están presentando todos saben cantar y tienen mucho talento bueno usted ha ido a los otros sectores a ver el evento mi barrio es alegre señor ahí va al de cori y al de brisas bueno entonces dónde va a ser el próximo el próximo va a ser en la cuchilla bueno háganle una invitación a todos los televidentes de aupan televisión para que tengan la oportunidad de ver este evento en la cuchilla que vaya este evento muy buenos y nos entretiene un día el evento es muy bacano muy entretenedor no pasa bueno es bueno para sin problemas y sin licor es bueno que no se entretiene ahí no está para ir tirando vicio ni nada ni tomando trago qué opina el talento de los jóvenes que han participado hoy ah no los pelados cantan bacano y es bueno que de pronto salgan adelante con un programita así de pronto salen adelante o sea que son los espacios que necesitan ustedes los jóvenes sí es como muy bueno porque así uno aprende más y están los pelados también entretenidos y pueden salir adelante algún día cuál es ese mensaje para todos los jóvenes de andes no que siempre que hay que caigan esos problemas que caigan esos cositos así que vayan por ahí bueno qué opina de la integración con los otros sectores ah no muy buenos bueno y les digo que hayan a la cuchilla del próximo que haya la conclusión del evento en esta noche espectacular 4.500 personas y la demostración de este barrio avenida medellín plaza de ferias de que ha vuelto la alegría del barrio mi barrio es alegre y es la reafirmación en los barrios de andes de que estamos con la alegría dentro de los barrios la gente unida la gente integrada y el evento artístico nos lleva y nos convoca a él las expectativas que tenía la comunidad frente al evento fueron más que satisfechas hubo diversión y entretenimiento para niños, jóvenes y adultos sigamos viendo más de mi barrio es alegre así se baila el ton el son apriétale el tumbaíto apriétale el tumbaíto apriétale el tumbaíto apriétale el tumbaíto a ese pollito sagoso para que baile meloso este ritmo suavecito este ritmo suavecito oye apriétale el tumbaíto 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 Oye, apretale tu barito, ea, ea mamá, apretale tu barito, pégale, andá, aplausos. Música Música Para todos los bailadores, así es que se baila, hijuepucha. Música 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 A la, 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 apretale tu barito, a la, 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 apretale tu barito. Música Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo bailando salsa? No, pues, nosotros bailamos de vez en cuando, bailamos de vez en cuando, digamos, en el año, pues hay dos veces. Donde nosotros entrenamos prácticamente, que era cada 15 días, vivíamos como un tiro. Pero nosotros, hermano, estamos muy viejos, pero tenemos salsa en la sangre. Bueno, ¿cómo ha hecho la participación hoy en este programa? Fue muy bonita, muy bonita, muy bonita, gracias a Confenalco, a Upan y al público que se animó. Música 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 Llego a la disco frica y ahora se prendió la fiesta. Como un desumbado, como bien no me está a los lados. La nena llegó a mi lado y le gusta ver a fletado. Que le gusta que la toga, que le baile guayao, que la toque, que la sube por todo lado. Y vamos a pegarle al beat, porque esto se baila así. Pa'lante, pa' atrás, así como te gusta a ti. Pa'lante, pa' atrás, así como baila tu swing. Que le pegue al beat, que ella quiere que le pegue al beat. Que le pegue al victim Ta rica, ta buena Me de creamy cintura nena Co Here Pao Ta rica, ta buena Me de creamy envenenar Esta rica, ta buena Vamos, vamos a cogerle el beat, todo el mundo con la manito arriba, moviendo la cintura. Suave, 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 un swing. Ella quiere que le pegue al beat, ella quiere que le pegue al beat. Ahí se va conmigo tumbao, viéndome pa' los nao, la nube con mi lao y le dice a ver los detrao. Pues ya sabes, satura que locura y procura mantener tu cintura soltura. Hey, suéltate, sacudete y con tu swing al beat, pégate. Que vayan contigo, quiero, quiero ir tu cuerpo entero al son de los cueros. Ella quiere que le pegue al beat, ella quiere que le pegue al beat. Está rica, está buena, mueve tu cintura, nena. Con ese, vao, a todos los envenenar. Está rica, está buena, mueve tu cintura, nena. Con ese, vao, a todos los envenenar. Oye, y el manager de tu swing también se la goza. Hugo Valencia, pégale al beat. Pégale, pégale, pégale al beat. Pégale, pégale, pégale al beat. Y con este baile llegamos al final de nuestro programa. Los espero el próximo martes a la misma hora, a las 8 y 10 de la noche, para que juntos sigamos reviviendo momentos de esta historia andina. ¡Feliz noche!